¿Chloe Kardashian sigue enamorada de Tristan Thompson? Ella confiesa que no. Ya al final de la décima novena temporada de la serie Keeping Up with the Kardashian, la magnete de la empresa de ropa, Good America, le dijo a su ex sobre su sentido al respecto de su reconciliación romántica, surgiendo después de que Tristan se volviera un punto de apoyo para Chloe durante la pandemia por la enfermedad. Durante la plática con Kris Jenner, Kim Kardashian, Scott Disick y Rob Kardashian, Chloe mencionó que Tristan todos los días intentaba hacer algo por ella, aunque Chloe aseguró que durante la pandemia solo pasaban el rato en cuarentena, pero toda la familia sospechaba algo. Por ello Chloe dijo en el confesionario, mi familia se mete en todo, todo el maldito tiempo. Es extraño pero me encanta, a veces solo tengo que procesar las cosas, está bien seguir con los movimientos, no tenemos que saltar simplemente de la A a la Z. Durante todas las bromas y burlas de la familia, Chloe pensó que ya era hora de volver a su relación con Tristan. Lo malo es que antes de que sucediera, tenía que analizar sus sentimientos por él, por lo que le contó a Malika Hey quien es su mejor amiga, que no estaba completamente segura de que si podía volver a sentirse enamorada por su ex, lamentándose al no saber ni cómo intentar todo eso. En respuesta a ellos, su amiga le dijo, no sabrás si no lo intentas, da pasos pequeños, ábrete un poco, ni siquiera tendrás una conversación con el hombre sobre tu relación y el pasado. Después de esto, su amiga se acercó a Tristan para que pudiera verificar su reconciliación con Chloe, por lo que Malika después de escucharlo dijo, tiene un gran corazón y es una buena persona, simplemente cometió algunos errores realmente horribles. Tristan dijo, estamos en un buen espacio, pero obviamente, ya sabes, perdí a mi compañera, mi amiga. Es como maldita sea, cuando te golpea y te golpea fuerte. Después de hablar todo esto con Malika, dijo que su expareja hizo muchos sacrificios por él y dijo que su comportamiento había sido inmaduro, diciendo, le doy mucho peso a las opiniones que no importan, está bien estar profundamente enamorado, no pierdes tu poder de hombre. Diciendo Malika que, aunque intentar algo nuevo con ella, sería algo difícil, no todo está perdido, por lo que siguió diciendo que, quiero a mi bebé de vuelta, quiero a mi reina de vuelta. Él no solo se lamentó al decepcionar a ella, sino también a su mamá con sus acciones, por lo que también se dirigió a ella para hablar sobre su hija. Durante una plática, su mamá de ella dijo, cuando la lastimé con las acciones que hice, realmente me afectó mucho, por lo mucho que te decepcioné y por nuestra relación, porque tú me veías como un hijo. Así que fue esa la parte que fue realmente triste, por lo que su mamá respondió, bueno, porque la lastimaste, me lastimaste a mí, nos lastimaste a todos. La conclusión es que solo queremos que ella sea feliz, y queremos que tú seas feliz, y queremos que sean felices como familia, y queremos que True sea feliz, por lo que él continuó diciendo que se iría a rendimiento poco a poco. Su mamá dijo que al ver que todo se solucionaba con ellos, le ha hecho sentir bien, ya que lo ve como una mejor persona. Al último, la pareja tuvo una conversación sobre su relación, pues Chloe reaccionó al cambio de él, temía que solo fuera temporal. Después de todo, reconoció que lo único que quería era estar con Chloe. Te amo un millón por ciento. Estoy enamorada de ti actualmente, no, pero sería genial que pudiéramos tener un final de cuento de hadas. Sí, expresó Chloe. El hecho de que tengas una familia con alguien, tampoco significa que tengas que quedarte con alguien, si no es la mejor opción. Y aunque no le dio respuesta concreta, dijo que estaba haciendo un buen avance. Durante el último año, he visto tanto el crecimiento y tantos cambios en Tristan, por lo que estoy muy agradecida. En este momento, estoy dando lo mejor que puedo, y lo estoy intentando. Siento que estamos en un buen lugar. Hay progresión y algo de impulso. Tras todo esto, ¿qué opinas de la relación entre ellos y su futura reconciliación? ¿Será que Chloe Kardashian? ¿Sigue enamorada de Tristan Thompson? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise y seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.